Música Ha pasado el tiempo desde aquella vez Cuando solíamos andar Sin tener idea caminamos Un largo trecho sin duda Al errar juntos los problemas Que parecían sin final Todo lo que juntos superamos En estos años al pasar Discutimos, peleamos Así nos acercamos Los dos nos alentamos Ahora puedes notar Un amor que jamás morirá Alza tu rostro hoy Sin demostrar temor Que el mundo pueda escuchar Diez años más vendrán Pero yo esperaré Nos volveremos a encontrar Algo brilla dentro de mi corazón Un sentimiento especial Son los lazos que en el tiempo se formó Y seguirá en la eternidad Te prometo Nunca más me perderé En este largo caminar Nuestra historia siempre ha de continuar Como un sueño sin final Estrellas, cielo azul, viento y nubes Ayúdenme a mantener Esta llama de amor Y que nunca se pueda apagar Que todo el mundo hoy Sienta gran emoción Al ver sus sueños realidad Canto de corazón Canto de corazón Junto con los que me ayudaron En este largo caminar Quiero que el mundo hoy Pueda escuchar mi voz Al entonar esta canción Canta de corazón Sin demostrar temor Que todos puedan escuchar Y alza tu rostro hoy Sin demostrar temor Que el mundo pueda observar Que el mundo pueda observar Que diez años más vendrán Pero yo esperaré Nos volveremos a encontrar La 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 ¡Sala, la, la, la! ¡Sala, la, la!